y tampoco me ha tenido entonces 3 1 2 3 a la mano atrás sin trampas dicen que mucho abarca poco aprieta están dos cántaros desocupados que es tan difícil es difícil después la vamos a poner a ella no, a mi no así no cuánto vas conmigo un minuto se vino el agüito yo me voy a mojar es que cuando se viene el agua mira todo eso y para allá se viene toda el agua y pasa aquí ya vamos de agua vamos de tres agua ajá que van que van los ojos y que vengan ya llenos ajá ajá púrese 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 oh chicas Henry ya lo ganó ya lo ganó ya lo ganó ¿cuánto llevó? ¿cuánto lleva conmigo? ¿cuánto de tiempo? sí un minuto con quince segundos púrese 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 Henry vamos yo sé que puede ciego los no botar la verdad sino que tan 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 ciego los ya lo salvamos no creo yo no creo yo ahí van los dos ahí van los dos ahí van los dos ahí van los dos púrese púrese que el tiempo corre, 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 corre ahí se van los tres esos dos llévese nada más hombre le quedan diez segundos ay Dios váyanse, váyanse váyanse vayanse 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 miren para acabar el coronómetro exacto no le hago grano cuando ya cuando ya hay más poquitos allá cuesta cuesta 10 12 16 16 16 no ganaron ah que le ganó por 2 no ganaron mira usted metió yo metí 8 ella metió 9 por 1 me ganó por 1 y aquel le ganó por 1 también por 1 mamá no está mamá y a tu cabello me caeron 2 ajá si smiling a las mujeres no se les pega ajá cabal no se les pega alientenme los cantores ¿cuáles son? Lupe nos va a tocar la cámara vamos a hacerlo los bigotes comiendo nosotros ajá bueno nosotros vamos a seguir en lo que es es el juego acá está que te da ruido ya va va le toco le toco rígueme las flores sí rígueme las flores mamá no te he cumplido la cámara te van a pagar el coche vean como que yo puse el apendiché a que no vean que es mentira la luca viene toda bañada no se lo pongo un bacalito no pero ahí déjenlas porque ahorita no se pueden regar no que está más tarde ah pues ¿más tarde? sí está más tarde ahí deben me mojé pero el agua ya la fuimos hacia la camata pero lo mejor es que el agua es del rillo Cansadísimo, cierto? me mojé me bañé va así es de que el reto cumplido sigamos con el otro no 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 !!!! Lúpez, este cacho de Lúpez. Si no la cacho, pierde. ¿Ya la cacho? ¿Ya? ¿Ya estuvo? Sí. Ahí va. Uy, la luz. Fuera, camarada. Vamos a jugar, vamos a hacer la dinámica. Vamos a hacer la dinámica. Vamos a tirar, vamos a jugar con 3 o 4 porque somos 4. Vaya, 4. Vamos a ir haciendo así. Yo la voy tirando. Pero la última que la va agarrando, se viene para acá. Yo me voy para allá. El que la vaya botando, oiga, el que la vaya botando, va a calada de agua y lleva, camarada. Va. Va a calada de agua y lleva el que no la cacho. Pero si yo tiro la última, voy para allá. Que la bote, va a calada de agua. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Va, güey. A la 1, 2, 3, a la 2, 3, 4. Ah, no, no. Así va. Va, güey. Muevanse para que no la carga. Pero ligero. ¿Ya? Ligero, ligero, ligero. Ya. 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 Rápido, لو. Ya. Rápido. Sí, ves. Sí, ves. Sí, ves. Ya, pues, ya, ya. Rápido, Luzi. Rápido. Rápido, rápido. Rápido Tío La llave Usted va para allá La come y la toca No hay problema Rápido 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 ¿Por qué no me la tiras? 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 No No Es que ella esperó que ella era la última Sí No ¿Por qué no me la tiras? ¿Por qué no me la tiras? Usted tiene me la vida Bueno, vamos Este va para allá ¿Se quiere poner aquí o allí? Vamos a ver Lúpez, dale, ligero A la comi le toca Cuando oiga que cacho la primera, tira la otra Dele, dele, es que no tampoco es tan así Tome, tira el boleto, tira el boleto, tira el boleto Es que me olvido tirarme la cacho Sí, pero ahí está perdido Ahorita Ahorita perdido la cámara Qué malo Aquí las agarres no las sueltan Es que yo me olvido, es que yo me olvido a mí Nosotros tres los vamos a estar cambiando Espérame, espérame No tendrá corrientes aboladas Muy cerca, muy cerca, más para allá, más adelante A la una, a la dos, a la tres Una Una Ay Dios, pero así quién no usted Tres Tres Cuatro La cosa es que las hagan ligero La cosa es que las hagan ligero ¿Qué? 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 El premio en dólar Cada naranja vale un dólar Pero la naranja se la va a traer De aquí De aquí De aquí De aquí Y se la va a llevar así De aquí Venga, te la tomas así Y vaya para allá ¿Va a costar un mapa? Sí Y está lisa es maile te comieron la comida mira maile si así es dos oportunidades mire si quieres participó yo primero ahí vamos a 20 minutos 30 segundos para que hay un minuto está bien muy lejos si desde aquí no la puede no pero es que se la va a poner aquí solo caminar con ella entonces si se la cae tiene que ir de regreso a poner otra vez tiene 30 pero está muy lejos ajá pues si desde atrás la dejo ahí va a andar no importa que vaya bueno brincando 30 segundos 30 segundos llega uno así no pues caminando no puede ir brincando o no no caminando bien puede ir brincando uno brincando vaya pues brincando 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 y brincando brincando ya no parto la primera yo la marlenia es la primera vaya pues si 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 este espera depende cuántas naranjas traiga aquí va a estar la moneda para que agarre espérame si la comida que no me trae a mi mire un minuto si si un minuto para que llegue aquí vamos a ver naranja por dólar dólar por naranja mande el niño mande la niña ajá ajá pero borra el cartón me trae ese viejo que tiene y empieza el nuevo vamos a ver en un minuto pero tiene se la puede poner ahí se la puede poner ajá ajá así y en cada camarada y en cada y en cada camarada ahí yo le aviso yo le aviso ahí a la cuenta de tres uno dos tres vámonos naranja por dólar mande el niño mande la niña mande el niño mande la niña si se sale naranja pierde si se sale de ahí adentro pierde un dólar Miley vengase Miley Miley vengase vengase vamos 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 córrele ya no hay allá están allá están tiene tiempo para llegar tiene tiempo para llegar sí vámonos ajás sí ajá como el pingüino ajá como el pingüino se la cayó 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 tiempo eso ya no contó eso ya no contó eso ya no contó ya no se enrique ahí está mire cha hyvä ahí está el coronómetro ahí está el coronómetro compreno tres se buscó dos tres ya Lupe tre ja ág para ese ejercicio el animal caminando Lupe usted lleva caminando como sea si como sea si va a dar toda la caminada de naranja cuanto tiempo lleva asi asi cabal si ni se ve si ni se ve la pelota 10 le queda 10 le queda esta bien? vamos a hablar 3 ratas jaja 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 cabal cabal llevo a las 4 1,2,3 de la luci ya manda el chistín jaja lamentaba y se va brincando, brincando y brincando para abajo, 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 abajo para la izquierda, para el frente, para el frente, para el frente, para el frente, para atrás para atrás, para atrás, para atrás, para atrás démosle luci, démosle ay dios le va a ganar la luca ya ves le va a ganar, es que esta luci bien aguada dijo Miki jaja como que a camuro lea para el frente se salio no 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 le da trampa le da trampa le quedan 20 segundos le quedan 15 segundos le quedan 10 segundos ya no va a quedar la otra ya no va a quedar la otra le quedan 3,2,1 tiempo así de que también ustedes están ríos bueno vámosle pues a las 1, a las 2 y a las 3 denle, denle, denle ah no comi no creo que les haigamos es que el pato no me molesta no creo que van a dejar ganar con nosotras y si se van a dejar ganar ve, ve no creo que les gane no como que no creo para escudir el fiamata y la dejó no juega o no? no es un juega ni canto ni canto ni canto no 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 hasta del lado no 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 no